Era rubia, ojos azules, de mirada tan profunda como el mar Era joven, casi una niña, ya sabía yo que me iba a enamorar Una tarde nos conocimos y después de darle un beso se machó Bye, bye, Freulein Bye, bye, Freulein Bye, bye, Freulein Bye, bye, Freulein Freulein, Freulein Llegó el momento ya de la despedida Froilai, Froilai Oí tu voz temblar al decirme adiós Froilai, Froilai Conmigo llevaré...